¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí en mi casa? Kevin, ¿quiénes son estas personas? Válgame Dios, ¿tú eres Fiona? Hermana, soy yo Carlos, ¿no te acuerdas de mí? Solíamos jugar en nuestra infancia, bueno tú eras más pequeña que nosotros, pero miranos ya crecimos, ella es Natasa, los dos somos tus hermanos. Hola Fiona, soy Nati, jugábamos a las muñecas de niñas, ¿o acaso ya no recuerdas? Carlitos, Nati, wow de verdad los recuerdo. Fiona ya está la comí. A su madre hola muy buenas las tenga suz que chingón que sean carnales de Fiona, pero digo o sea aparte de que vienen a visitar a Fiona pues no les gustaría ir a conocer nuestro querido municipio, digo estaría chido ¿no? Bueno pues yo quería hablar con mi hermanita un rato para estar al tanto pero no me desagrada la idea de salir a desestresarnos del vuelo y todo eso, ¿qué dicen hermanos? ¿Vamos a pasear? ¿O nos queramos a charlar? Tranquila Nati, ni siquiera sabemos quién es él y ya te quieres ir a pasear con él, bueno pero supongo que eres el esposo de Fiona ¿no? Dime cuál es tu nombre. Disculpen por no presentarnos todavía es que sigo impactada con la noticia, pero bueno ya habrá tiempo de aclarar eso, ya decía que mi madre no me pudo tener solo a mí, ya ven que mi papá era bien cachondo con nuestra mamá jaja, pero el que está ahí es Chuefi es el papá de mis hijos, y mi esposo, y el que está allá atrás es Kevin pero supongo que ya saben quién es, falta mi hija y mi nieto nada más que ellos salieron de compras o algo así. Bueno somos novios porque todavía no nos casamos, Tons que dicen, ¿vamos a pistear un rato o qué? Pues yo si voy a donde nos quieres llevar, tu hermanita que dices, vamos a divertirnos un rato. Ah ya sé, mira si quieres ve con Chuef a buscar un lugar para pasar el rato mientras me gustaría hablar algo con Carlos, y pues ya que encuentre en un lugar chingón le dices a Chuef que me hable ¿vale? Está bien Fiona, pues vamos Chuef, espero el lugar que tengas en mente esté bien para ir a pasar el rato. Arre viejona nada más deja y me cambio de volada y nos lanzamos espérame afuera que voy de volada. ¿Qué pasa hermanita? ¿Tienes problemas? Bueno, te quiero contar sobre lo que le pasó a nuestra mamá, y todos los problemas que hemos tenido, a duras penas vamos a día, bueno yo me quedé con miedo, ¿has oído hablar de Smiley? Disculpa la tardanza preciosa mujer, de fino cuerpo y complexión exquisita, permítame llevarla a un lugar donde sus emociones prevalecerán y hará delitar sus glóbulos oculares al presenciar magnífico lugar, lleno de fina gente con gustos extravagantes, vamos. Yo, si que te ves diferente hace un rato, mi hermana si supo escoger esposo jijiji, pero Ann, no te gustaría ir a otro lado para pasarla más rico, solitos, tú y yo, y una botella de whisky que me enseñes todo lo que le has enseñado a mi hermana. No mames, no mames, no mames, seguro la hipnotizó mi peinado de CR7, hijo de la chingada pero es la carnada de la Fiona en versión chingona, si Fiona fuera una cerveza ella sería una de lata y esta morra sería un camión lleno de cartones, chingue su madre solo se vive una vez. Me parece acertada tu idea, creo que sé a dónde ir, créeme quejaré que este día sea inolvidable para ti, ven sigue. Como lo sospechaba, este sujeto es un perro infiel, a mi hermana nadie le va a hacer eso, y yo sé cómo hacerle para que ella se dé cuenta, tengo un plan excelente. Chueck, ¿qué es este lugar? Creí que habíamos dicho que íbamos y era un lugar donde solo íbamos a estar tú y yo, tomando solitos no querías eso. Claro que me gustaría, pero créeme que tu hermosura hace que prefiera que te diviertas junto a mi y me permitas conocerte mejor, Bueno sé que eres hermana de mi novia, pero créeme que estamos bastante mal y aunque me gustaría ser algo de ti, sé que no lo voy a conseguir, tú eres una princesa al lado de mí, yo solo soy un fracasado y vivir así con tu hermana ya no es vida, por eso me gusta mucho tomar, puesto que así olvido por un rato lo miserable que es mi vida. Oh vale, entiendo, bueno en primera quiero aclararte que yo no quiero nada contigo y jamás paso por mi mente a hacer algo contigo, quería saber que tan fiel le eras a mi hermana pero, porque si están mal siguen juntos, bueno si es así como lo cuentas. Pues tú sabes que tenemos ya hijos, y la verdad por ellos es que los dos estamos juntos, ya no existe amor entre nosotros por eso nos gritamos y es muy triste vivir así, ya no tengo a quien amar ni quien me ame, la verdad ya no me gustaría hablar de eso y pues hay que divertirnos mientras, tomar un poco de cerveza y pues pasar el rato ¿no crees? Oh lo siento mucho, yo tuve una relación parecida pero en el término que solo, estábamos juntos para no estar solos, aunque no lo creas a mi me gustaría, alguien que me quiera por mi ser y no por mi físico, me alegra saber que compartimos esa forma de pensar, esa fue una de las razones por la cual también vine a visitar a Fiona, para distraerme de todo. A huevo esta vieja se la creyó toda, ya decía yo que no podía aflojar así de fácil. Pues vamos empezando en lo que llegan tus hermanos, sirve que me platicas de tu vida y como te ha ido, sabes, también estaría genial que me hablaras de tu hermano, porque trae un bat. Ja 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 está bien, te diré pero tú dime que tipo de bebida es esa, Donayán, la verdad nunca había oído hablar del que clase de alcohol es ese. Ah pues, este, es una bebida tradicional aquí en mi México hermoso, se dice que solo los finos paladares le encuentran el sabor a esta bebida, generalmente cuando alguien llega de un país nuevo tiene que tomarse uno de estos entero de bienvenida ja 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 que dices. Aquí dice que puede causar cegueras y se toma en exceso, además está en un envase de plástico, lo que me hace pensar que no es lo mejor de aquí o si. Ah no como crees, esa leyenda solo es para que los jóvenes no lo tomen y pues está en plástico ya que, como es lo mejor de lo mejor se fabrica de a montones y pues es más dinero en vidrio, ya entrale ja ja tú confía en mi. Está bien pues le entro, pero solo si tú también te tomas uno entero ja ja, va a ser que se lo acabe primero gana. Unos momentos después, oye, creo que fue una mala idea beber eso de un jalón, han pasado 10 minutos y ya siento que estoy bien pedo ja 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 ja, Nati, Nati me oyes? No me jodas, Chuek, Chuek, no puedo ver nada, perdí la vista Chuek ayúdame. No mames neta, oye que pedo no mames a ver no me ves. Ja 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 te la creíste, pero que bonitos ojos tienes Chuek, acércate más. Pues me acerco como de que no, tú también tienes unos ojos muy bonitos Nati. Chuek, si Fiona se entera se va a enojar mucho. Que pedo, el pelos? No, ni de pedo, el ya no existe. Chuek, que chingados están haciendo? Yo no puedo explicarlo, este, mira que tu hermana se empezó a sentir mal y pues la estaba ayudando a pararse porque en hambre imagínate que se llegue a caer y pues no verdad? Aparte como chingados supiste que estaba aquí. Deja de hacerte el pinche chistoso, si vi claramente como la querías besar, bueno los dos, como es posible que ya estén borrachos no mames Chuek, creí que eras diferente, adiós. Y tu hermana, neta que me dejas sin palabras, ojalá nunca hubieras llegado. Patréticos. Espera Fiona, no te vayas. Por favor. No puedo creer que le quería hacer eso a mi hermana, soy patética Chuek, me va a odiar por siempre, yo solo quería venir y convivir con ella y mi hermano, como pudo pasar esto, ya me voy y no quiero saber nada de nadie. Unos momentos después. Vamos Fiona, estaban borrachos los dos y no sabían lo que hacían, pero sabes que puedes contar conmigo para siempre, no sé sus problemas pero sé que todo va a mejorar y pues mi hermana siempre se pone así cuando toma, ella es buena pero el alcohol la cambia. No, ya no importa Carlos Chuek, siempre ha sido así, al principio era distinto conmigo, era romántico, guapo, ¿ves como se cambia ahorita? Solo lo hace cuando quiere ligarse a alguien, la verdad no creí que llegaría tan lejos pero con nuestra hermana, ya lo pensé bien y me voy a separar del para siempre, la verdad ya no lo aguanto. Espera, siento que alguien se acerca. Hola abuelita, ¿quién es este señor? Hola madre, hola señor, ¿qué tal? Mi hijo, saluda el señor de aquí, ándele no sea grosero. Hola señor. Mira Carlos, ella es mi hija y el pequeñito es mi nieto, disculpa no haberte los mencionado mucho pero ay, ya ves todo lo que pasó. Oh hermana, qué grata sorpresa, hola ¿qué tal? Disculpa mis modales pero sentí su llegada y creí que era alguien más, discúlpenme pero me presento, soy Carlos y soy hermano de tu madre. Pero mira qué bonito está este pequeñito, es tan adorable jaja, hola mijo, yo soy el tío Carlos como estas, campeón. Me gustan las manzanas. Hola Carlos, mucho gusto jeje, mi mamá nunca nos dijo que tenía hermanos, pero bueno no importa jeje, bienvenido a la familia Carlos y ¿qué pasó? Porque mi mamá se ve medio triste, mamá, ¿te encuentras bien? ¿Pasó algo? Ay mija, pues tu padre, ya ves con lo de siempre, resulta que no solo Carlos es mi hermano, sino que aparte del vino mi hermana, y tu padre ya la quería besar. Bueno es una larga historia que te voy a contar, pero el punto es que ya me voy a separar de él, ya no lo quiero la verdad. Así como te dije compadre, Fiona se quiere separar de mí, y todo por lo que pasó con su hermana, no sé si esto sea bueno o malo, o sea si la amo y no quiero dejarla, pero pues ya casi no nos entendemos, verga estoy indeciso, ya no sé qué hacer chalo, me siento triste aunque sé que es lo mejor. Mira chuec, te voy a dar un consejo que espero tomes en cuenta mucho, si tú la amas y ella te ama pero nada más no se llevan bien y siempre hay peleas extremas, no tienen por qué seguir fingiendo, la verdad ninguno de los dos quiere estar solo, por eso es mejor que ya se dejen, es por el bien de ambos y no solo sigan por eso. Ya sé compa pero pues es difícil sabes, a pesar de eso pues con ella es quien he pasado el mayor tiempo de mi vida y dejarla sería muy feo, sabes que, olvidemos esto mejor, Pancho. Sácate las caguamas que no quiero saber nada de ella. Abuelito me compras un huevo kinder. Ora cabrón porque vienes solito, ¿dónde está tu madre? El alcohol daña el hígado. Hola padre, como lo supuse, estás aquí tomando como siempre, te tengo que encargar a tu nieto ya que, vamos iba a pasar con mi tío mi madre, después de lo que hiciste creo que le vendría bien, así que ahí lo ves, ya me voy. Ja 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 que pedo chuella te habías librado del del que vine y ahora tienes otro ja 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 ja. Abuelo, ese señor tiene una sonrisa muy fea y de negro da miedo. Ja 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 tranquilo mijo, solo es el chalo, es mi compita, ya sé que está bien horrible de la jeta pero es bueno, se no chalo ja ja. Y eso que no has visto al Pancho, ese güey parece momia ja ja es más a ver que de él, Pancho güey ven. Que pedo, miren está bien bonito ja ja pero güey no mami salió al tío ja ja al pelos de Maruchan, al güey que se chingo a tu vieja ja 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 ja. No te, creas güey pero si se parece a él. Bajale de huevos cabrón ja ja pero la neta si, se parece al pelos, lo siento por el pues salió bien feo, no como abuelo ja ja pero bueno camaradas, voy a pasear al nene, ni pedo hay otro día seguimos tomando y pues a ver que pedo con la Fiona. Unos momentos después. Cámara mijo, aquí es el más famoso y conocido balneario de toda la ciudad, este lugar es el más chingón de todo mi querido estado y pa que veas que te quiero un chingo te traje aquí pa que te refresques un rato, porque te lo mereces campeón. Abuelito, esto es una fuente y los sujetos de allá atrás están orinando en ella. Ah no mijo como cree, están purificando la alberca con cloro amarillo, ya no la hagas de pedo, espérate aquí que voy por una lata de cerveza, porque aquí hace mucha calor, pinche Jutepec tiene calles bien culeras. Y el agua se siente más caliente. Unos momentos después. Mijo ya vine, solo tenían caguamas ja ja ja, eso creo, no mames mijo, ontas. Mijo, mijo, no puede ser donde está, no 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 no, mijo, ontas, verga no está. Así como te dije, yo ya no siento que estoy vivo, mi vida se siente vacia. Apagada por eso quiero hacer cosas, que me hagan sentir con vida antes de que ocurra eso, y tengo una excelente idea ja ja ja, no me quieres ayudar hermano. Quizá te pueda ayudar dándote unos trucos, para crear algunos juguetes mágicos ja ja, ¿tú entiendes a qué me refiero? Deberías decirle a Ghost que te ayude, es el que más sabe de nosotros a esto. Sí, 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 yo te ayudo, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso es otra familia de gatos para acabar? Ja 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 ja, a Ghost le gusta la idea de jugar. Ni se les ocurra hacer algo sin mi hermanitos. ¿Acaso olvidan quién es el más fuerte de aquí? Yo digo que juntos hagamos un plan, para ser famosos en la tele, sí 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 sí. Ja ja ja, tú estás muy loco, para mi diversión y ustedes ya saben de esto, yo quiero trabajar solo hermanitos, quiero ser como ustedes así que no, se metan en esto. Aceptaré tus juguetes hermano, ya sé a quién voy a reclutar para que trabaje para mí. ¿A mí me vas a dejar hacer algo hermanito? Andale sí, aunque sea algo sencillo ja 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 ja. No hermanita, tú eres buena para los negocios y ataques pero esto es personal, ya les dije que no, se van a meter, solo dejaré que Rocky me ayude con los juguetes. Así que ya me voy hermanos, quiero ser como ustedes de habilidosos, y esta es la prueba perfecta ja ja, los dejo. Está muy fresco para hacer esto Rocky, verifica que todo haga bien. Y ustedes dos vamos, tenemos cosas que hacer y gente que acabar. Ya sé dónde se encuentran los que acabaron con Smiley, creo que después de todo no las vamos a pasar bien. Smiley era muy joven para esto y conseguía un peón muy útil bastante sencillo de manejar, al parecer me trae odio al que se llama Trey. Oye yo vi quien se llevó al niño con el que venías, ven rápido sígueme antes de que lo perdamos pero ya rápido. Créeme que yo no quería hacerle esto a tu madre, simplemente fue problema del alcohol la verdad no sé en qué estaba pensando y espero que tú entiendas esto. No te preocupes, la verdad mi papá ya está grande para andar haciendo sus cosas y pues bueno supongo que el alcohol tuvo algo que ver, solo espero esto no termine mal para todos. Kevin wey, ¿dónde está tu jefe? Ya valió verga esto, en mi tienda llegó un pendejo igualito a Smiley pero con uniforme y evento botellas Molotov a mi tienda. Por suerte tengo salida de emergencia pero wey ¿dónde está tu jefe? ¿Dijiste Smiley? ¿Acaso es el hermano menor del grupo que fue internado por sus problemas psiquiátricos? ¿Dijiste hermano menor? Sí, cuando era pequeña nos juntamos con niños de otras colonias y ellos siempre nos asustaban que existían niños que hacían cosas extremas y estaban mal de sus cabezas. Siempre nos mencionaban a todos, Smiley, Boss, Rocky, Emil, la cuina y el peor de todos se llamaba Carita de Ángel pero nunca supimos sus rostros de nadie, solo eran rumores, mencionaban que todos nacieron con ese mismo problema y de niños los apodábamos como los prohibidos. Valió verga esto, tenemos que encontrar a Chueck y decirle. Ghost irá a visitar a uno de los que atacó a nuestros hermanos, será un buen ejercicio para terminar con todos, que va a divertirnos como lo hubiera hecho Smiley jaja. Antes de que te vayas recuerda, que Carita de Ángel nos apoyará jajajaja. Sí, si esperemos a el Aracad, mejoraremos. Vete vete que te los gano jajajaja. Pancho, debemos tener un plan para poder acabar con ellos, tenemos que ir a ver a Chalo pero ya, antes de que sea tarde. Pancho. ¿Pero qué carajos le pasó a esa risa? No puede ser. No puedo moverme, ¿qué pedo? Huele raro, oigan, yo tampoco puedo moverme, ¿qué está pasando? ¿Qué carajos, Pancho? Atrás de ti está un hermano de Smiley, ¿qué hacemos? Al parecer mi nueva bomba silenciosa es muy efectiva, jajaja, me voy a divertir con ustedes tres, y contigo más jajajaja, pero antes, me voy a deshacer de esos dos. No, espera, no, ¿por qué haces eso? Ellos son personas inocentes, que ustedes sean locos no es culpa nuestra, porque están haciendo esto. Callate, te llevaré a casa conmigo y te divertirás, jaja, así que tú serás mía, no sé quién eres ni que seas de estos sujetos que acabaron con mi hermano, pero tú serás para mí. ¿Y quién lo decidió? ¿Una simple alimaña que juega con la vida de otros, solo me produce lástima, según eres fuerte? Jaja, eso ya lo veremos. Hermano, ayúdame por favor, este tipo está loco, es hermano de Smiley, el que secuestro a mi hermana. ¿A dónde crees que vas? ¿Tú me perteneces y jajaja que sufras hasta el último momento por hacerle daño a mi familia? ¿Has hecho algo? ¿Qué carajos? ¿Cómo estás bien después de eso? ¿Que los hermanos Smiley son desquiciados y fuertes? Para mí son unas simples almas perdidas sin fuerza y sin corazón. Wow Carlos, mataste a uno de los hermanos realmente, es impresionante, ¿cómo es que conseguiste ese equipo? ¿Dónde está mi hermana? ¿Y cómo supiste que estábamos en peligro? En realidad no fuimos a divertirnos, cuando te fuiste con Shue que ya me contó el problema que Smiley les dio, y le conté sobre los hermanos, es por eso que fuimos a visitar a uno de sus amigos, Chalo y él me proporcionó esto, pero estando ahí sentí que estabas en problemas, así Kume vine aquí lo más rápido posible, sabía que estarías con Kevin, pero ahora tenemos un problema, ese tipo dejó inconscientes al Kevin y al otro sujeto, debemos llevarlos al hospital lo más rápido posible. Pues vamos rápido, antes de que sus hermanos de Rocky se enteren y se pongan muy enojados, vamos, tenemos que encontrar también a Chuek, es la presa principal. Chuek, es la presa principal. Carlos, cuñado de Chuek me dijo que los hermanos de Smiley están atacándolos, tenemos que prepararnos, con nuestra gente nadie se mete, ve por la municón que está en la otra bodega, prepararé la camioneta. Claro que sí jefe, esos bastardos no van a saber ni de dónde les llegó la voladora jajaja, me apresuraré, que voy a vengar lo que le hicieron a mi brazo. ¿A dónde querías ir jajaja? Ya no podrás apoyar a tu querido amigo. Solo eres un estorbo para nuestro juego, todos los que quisieron hacerle daño a mi hermanito, van a pagarlo. Desgraciado, atacaste por la espalda. Está bien, acepto mi destino, pero me voy feliz sabiendo que nos chingamos a tu carnal jajajaja, ahí te lo voy a saludar. Jajajaja, tú eres un desperdicio, saluda a Melo y dile que pronto enviaría a tus otros amigos jajaja, adiós. Jefe, jefe, ¿cómo está? Escuche disparos y vine rápido, gracias a mi nuevo brazo puedo disparar bien, ¿acaso este es el nuevo enemigo? Jajaja no trae nada. Titán, qué bueno que llegaste, necesito que me llegues a curar, rápido. Titán, titán, contesta. Titán, levantate. Hijos de perra como es que... Dulces sueños. Jefe, ahí adentro hay dos personas, lamentablemente no tienen signos vitales, al parecer fue uno masacre, uno de ellos tenía escrito en su espalda, smiley vive. Como lo suponía hace meses, esos desgraciados que vi en aquella casa, son ellos, son más peligrosos que el que ayudamos a abatir. Será mejor preparar al equipo elite y mandarlos a investigar la casa, supuestamente la había quemado, pero parece que la volvieron a armar, no me extrañaría que ahí se esconden, vamos ya. ¿Qué carajos? ¿Dónde vergas estoy, Fiona? ¿Kevin? No puede ser, pelitos, ¿dónde estás? No, 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 ¿dónde está mi nieto? ¿Qué me pasó? Lo único que recuerdo es que esa mujer me dijo que sabía dónde estaba mi nieto, la seguí hasta aquí pero nomás no sé qué pedo, qué chingados paso después, tengo que salir de aquí. Hola abuelito, ya vámonos a casa. Mijo, no mames qué chingón aquí estás jaja, estuve todo el tiempo tratando de buscarte, qué bueno que ya te encontré, me dio un susto cabrón, no sabía que también estabas aquí, donde chingados te habías metido. Quiero una paleta de frangüesa. Ja jaja, vámonos a casa pues, tu madre ya estará preocupada, seguramente me va a regañar porque ya nos tardamos, aún no entiendo qué paso, pero si tú estás bien, no me importa nada mijo. Vieja, ya llegamos, qué pedo, vieja, Kevin, King, no 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 qué está pasando aquí, mijo no veas, ellos están jugando a hacer películas y por eso están así jeje tú tranquilo. Mamá estaba dormida. No puede ser, qué verga paso, Fiona amor, hijos, quién les hizo esto, qué hago, no quiero que Pelito se asuste, debo mantener la calma, pero, qué, qué vergas hago, no puede ser. Chueck, qué bueno que estás aquí, acaba de pasar algo horrible, los hermanos de Smiley, atacaron la tienda de Pancho, y ahí estaban tus amigos y todos fueron, eliminados por ellos, chueck fue horrible, yo estaba iba pasando con Carlos, y ahorita él está enfrentando a todos ve a ayudarle a lo que sea, lo van a acabar por favor ve. ¿Qué? No no, ellos también, esos desgraciados, me la van a pagar por lo que le hicieron a mi familia, cuídame a Pelitos, que ahora si estoy furioso, esos hijos de perra serían los que me hicieron esto, pero no los voy a dejar. No, compadres, levantense, por favor, qué carajos le pasa, hoy no es día de tomar jaja, ya parense, esta broma no es graciosa, Pancho, gato, burro, chalo, titán. Esos pendejos de los Smiley van a pagar lo que les hicieron, ahorita verán, los vengaré a todos, esos hijos de perra. ¿Qué haces aquí imbécil, lárgate de aquí, esos sujetos son muy hábiles, no tienes nada que hacer aquí, lárgate y cuida a mis hermanas, es una orden, pero ya. No, Carlos, esos pendejos, acabaron con mi familia, mis amigos, y deben pagar lo que me hicieron, no dejaré que se salgan con la suya, aunque estoy dispuesto a perder la mía, con tal de que paguen. Entiende idiota, ni siquiera yo puedo hacerles frente, ¿qué podrás hacer? No, Carlos, ¿qué, está pasando, a ayuda? Al parecer estás soñando muy bien, jajaja, espero que lo que te di te ayude un poco a estar mejor, aunque por otra parte, me gusta estar contigo, eres tan... tan callado, jajaja. Qué bueno que ya llegaste, te tengo malas noticias, asesinaron a Rocky, esos bastardos lo acabaron, pero ni crean que se van a salir con la suya. Emil me dijo que habías raptado a Chueck, es hora de acabar con esto, nos vamos a dejar de juegos, asesin que trae a Chueck y ahorita mismo lo mandamos por partes a su familia, lo que le hicieron a Rocky no se va a quedar así. Así, sobre eso, verás jajaja, lo dejé por ahí al mi querido Chueck, yo la verdad ya conseguí lo que quería, así que me vale lo que ustedes hagan, ellos tienen a Carlos, de niño él era una máquina para golpes, y la verdad dudo que puedan con él y más si tiene apoyo, por lo cual me retiro, y si se acaban entre ustedes pues mejor jajaja, yo me voy, chao chao. Hija de, sabía que solo iba a venir a hacer sus tonterías, pero esto aún no se acaba, aún tenemos un as bajo la manga y por fin le pondré fin a esto, Smiley, Rocky, estaba por ustedes. Escucha, tu padre me hizo una mala jugada, por eso es que estás aquí, nunca debió meterse conmigo, mucho menos humillarme. Pero yo no tengo papá, solo a mi abuelito Chueck, es una gran persona, ayuda a mamá a comprarle mis dulces de tamarindo. Como que no es tu papá, entonces tú eres su nieto, hijo de Kimberly, ja, pues el bien merecido lo tiene, además, yo tampoco tengo familia, mi infancia fue muy dura, por eso escondo mis sentimientos diciendo 500 a todo, así evitaré contacto con todo mundo, pero, de verdad es una tristeza no tener padre, nadie te enseña de la vida, va a tener un buen ejemplo, pero así es la vida, te golpea y tienes que aprender a levantarte, así de mala es la vida. ¿Tú eres 500? Abuelito Chueck, hablo de ti una vez. Oye hija, ¿no has visto a tu madre? Necesito juntar dinero para pagar las chelas que me tome yo y el 500, quise hacer que él las pagará y terminamos peleándonos. La verdad creo que si me pase de la raya, estaba borracho y no sabía lo que hacía, es un buen tipo, pero ya ves que el alcohol nos cambia. No puede ser, y yo que creí que si me había echado la culpa, verga, ¿qué estoy haciendo? Niño, nos vamos de aquí, fue un error haber ayudado a los hermanos de Smiley a hacer este plan, no sé en qué estaba pensando, me sigo el enojo, pero vámonos de aquí mejor. Ja ja ja, ahora tú me traicionas, te arrepentirás de esta traición. Ja 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 Mamá, ¿cómo llego a mi casa? Mijo, no me lo puedo creer, que bueno que estás bien, como es que estás aquí solo, ¿dónde está tu abuela y tu mamá? Joder, qué alegría verte, estaba muy preocupado por ti, gracias a Dios ya estás bien, pero vamos mijo, dime algo. Abuelito, es que, es que, allá está mi tío Carlos, con otro señor, allá enfrente. Pelie contra Rocky, Pelie contra Ghost, que acaso tus hermanos no te dijeron quién soy, maldito loco. Jaja, en serio, Ghost era un pretencioso y el otro jaja, era un maldito confiado, pero yo no me parezco en nada a esos bastardos, mis habilidades son superiores. Al parecer lo único que sabes hacer, es hablar, acabaré contigo cuanto antes, la muerte de mis hermanos, no quedará impune. Jaja, pero vamos, apenas eres un chamaco, no te creas tan importante, te voy a poner en tu lugar. ¿Qué carajos, el golpe que acabo de recibir, me dolió de verdad, de donde sacaste tanta fuerza? Carlos, no puede ser, Carlos es el ser más fuerte que conozco, como es que ese débil ucho le esté ganando, no puedes perder Carlos. Jueck, mi amor, por fin te encuentro y estás con pelitos, que alegría, ¿dónde se habían metido? No supe nada de ustedes desde hace días, ¿por qué no llamaste o algo? Jueck, me alegro que tú y mi sobrino estén bien, cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Nosotras acabamos de dejar al Pancho y al Kevin en el hospital, luego de que Ghost los dañara, Kimberly se quedó con ellos y venimos a buscar a Carlos, su última ubicación marcó por aquí. Vieja, Nati, qué alegría ver que estén bien, la verdad es que han pasado muchas cosas, pero después hablamos de eso, ahorita tienen que ver a Carlos, está peleando con Emil, y la verdad es que le está yendo mal, si él pierde nadie podrá vencer a ese sujeto, estaremos acabados. ¿Acaso es lo máximo que aguanta el poderoso Carlos? Jaja, creí que me divertirías más. Qué insolente. Qué carajos. Tranquilos, solo tiene que aguantar un momento más, su nivel de enojo es equivalente a su poder, mientras más se enoja más fuerte se hace, y cuando recibe daño, eso lo hace enojar muchísimo, durante un momento Carlos se vuelve prácticamente invencible, el mismo se llama como el único. Vaya, vaya, con que aún guardabas algo de poder, pero ya me estás hartando, es hora de ponerle fin a esta pelea, con mi victoria, jajaja. ¿Has hecho algo? Es hora de decir, ya me voy a dar orgullo. Carlos, realmente eres impresionante, no sé cómo le hiciste para sacar tanta fuerza, eso pareció sobrenatural, pero que carajos, estuvo super genial tu pelea, y ahorita estás como si nada, te agradezco de corazón por ayudarnos a acabar con esos desgraciados. Pues como no, es mi hermano y nuestra sangre es poderosa, jajaja, ¿a poco no Carlitos? Traiganme una coca. Jajaja, nunca cambies Carlos. Y así fue, como terminó la era del caos para mi familia y amigos, Carlos logró derrotar a gran parte de los hermanos Smiley, al más poderoso de todos, mis amigos estaban bien gracias a que fueron atendidos en el hospital, y yo logré encontrar a mi nieto, es lo que más me preocupaba, perderle a él. Después de una larga investigación, mi nieto nos contó cómo fue que 500 se arrepintió de haberse unido con ellos, y logró derrotar a uno, aunque él no era un guerrero poderoso, demostró que incluso el ser más débil pensante, nos puede dar una gran lección de vida, el poder de querer ayudar, es más grande que cualquier cosa, gracias 500, siempre estarás en nuestros corazones, y la nueva era para toda mi familia y amigos, acaba de comenzar. Y mis otros dos amigos del alma, mis acompañantes de borracheras, ustedes no están muertos, ustedes viven con nosotros, en nuestras memorias, hasta el resto de nuestras vidas. Carita de ángel estará muy feliz al saber que ya va a ser papá, jajaja y chuec, gracias por darme ese bebé que tanto hemos querido, te prometo que te lo voy a pagar jajajaja.